¡Bienvenidos a la Taberna del Gamer! ¡Comenzamos! ¡Salud! 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 ¡Salud porque ya pasamos las costas patrias! ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? A ver, ¿por qué más? Porque ya nada más es dulces, pancito de muerto, pavito y ya chingas mal el año más. ¡Qué mal el año de... Ya, ya, ya! ¡Otro año más! ¡Más arrugas, más canas! ¡Más juegos! ¡Más juegos! ¡Más chicas! ¡Más chicas! ¡Y ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡No puedo! la última vez que pasó es que viste lo que sucedió que fue mejor 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 así mejor también como lo hiciste? de que? que no que? mientras no se enteren es como si no haya pasado ah me late el truco me late el truco es más a ti que te gusta güey pierdes el alcohol hasta que no te acuerdes de nada y si no te acuerdas menos pasó güey el alcohol y si no me acuerdo no pasó y si no pasó si no pasó no hay culpa güey no hay culpa no hay culpa como te puedes culpar güey de algo que no recuerdas que pasó la verdad es que aunque sepas que pasó no recuerda a mi madre yo casi me la serví fuerte jefe en asusto hasta me dejaste con los ojos casi de iba a decir de lluvia de bobo pero igual y me aburrean está bien está bien está bien que estás tomando razón por favor dices ya tenía ganas de hacer un tequilita cuál tequil es piña colada la piña colada es la tuya güey yo tomo tequilita yo realmente si me gusta la piña colada yo soy machín dicen que pero sobre todo en la playita en la red una piña colada no como en la playita no aquí se aplica técnicamente la del machín la piña es para la niña y el tequil es para los niños recuerda que para todo mal mezcal y para todo bien también ahí está ay que bien ahí está pero pues es lo más parecido al mezcal digo aquí no es mezcal pero hay tequila bueno vamos a hablar del tema que nos interesa el día de hoy qué vamos a hablar en serio no me has dicho yo sé que vamos a hablar el día de hoy pero qué te pasa si hablamos de ya hablamos de la película que dice que tuvimos una consola la consola que marcó tu infancia también Draco para que vean que bien preparados venís así es qué estáños de lo que vamos a hacer no sé que hay que no podemos hablar de eso no podemos hablar de eso aunque no no se me viene nada de la mente hay que hablar no pero hay que ponernos a los árboles parece una taberna parece una taberna parece una taberna todos borrachos aparte de borrachos ustedes van a venir aquí para la tomada pero ya le dices vamos a hablar de todo ya no es porque pagan por eso te sigo esperando mi cheque porque todavía no necesitan no estoy esperando los cheques no mandan ni madres si ya se nos acabó el año ah sí claro que sí delitos ahí están delitos muy bien pero bueno vamos a hablar de esas qué te pareces de de los juegos te extrañamos te extrañamos lo que como me dijiste que era el tema los juegos lo que extrañabas de los juegos de tu infancia no no me acuerdo porque ya estás mal te dije que no vinieras a chupar tu infancia la cansobra te marcó tu infancia eso ya lo hablamos Draco pues fue lo que te dije no me habías echas de unos juegos a ver qué hacías cuando eras de los juegos qué extrañas de los juegos de tu época cuáles serían mis épocas a situarme en un en una época en tus épocas cuando te limpiabas los mocos todavía ven pero por qué te me las embarazas a mí esta costumbre salud Me cero una servilleta Porque ya me dejó el honor La verdad chavos, no tenemos nada preparado Pero queríamos grabar con el puro gusto Con el gusto de... Desde que perdió la sección, ya hace como un mes Pero perdió Y sigue perdiendo A ver, antes de empezar el podcast ¿Qué tiene alguien? Es un buen técnico Pero a veces sí es algo cerrado ¿Es algo cerrado? Sí, yo siento que Le puede venir bien a la selección Siempre y cuando negocien Entre el Tuca Y el encargado Si no, yo siento que va a tronar Como al año o a los dos años Es que sí es mi mamacito El Tuca, ¿no? Pero es buen técnico Aunque yo creo que no se va a quedar con la selección Yo digo que Chance sí se queda Pero... Es más igual que los Este, ¿cómo son los periodistas deportivos? ¿Cómo son los periodistas deportivos? Diciéndolo a uno Yo creo que sí Lo más posible es que sí Que vaya gato pendejo igual que a Soria, güey No, eso sí Así no la pecar, no es pasada Sí, eso sí De hecho, ¿sabes qué? Está corriendo el rumor, güey ¿Qué? De que Tigre anda buscando a Matías Almeida Ah, supo Pero yo, yo preferiría Yo, yo, yo Yo y Dracón Preferiría a Almeida En la selección Sí Que al Tuca Yo también O que cualquier otro Inclusive por arriba de... Que fue muy bueno, la verdad No lo voy a recomendar No lo voy a negar Miguel de arriba Nunca me gustó cómo jugó la selección por Matías A mí, es que Solamente en el Mundial Contra alguna de qué otro equipo Me gustó cómo jugó de ahí en fuera, ¿no? Yo, es que siento que lo que impulsa Lo que inyecta a Miguel Herrera Es característica de tu club Que es lo que le falta mucho Es que el juego también con Miguel Herrera Es que era como un concentrador Sí Sí Sí, es que, bueno Es que te me gusta discutir esa parte, ¿no? Si tú ves que tus jugadores Y te están refagando Y te están echando ganas Tú ves conscientes, ¿no? De las ciertas... Pero es elección, güey O sea Y yo también Algo de lo que critiqué Por ejemplo Cuando llegó también Osorio Bueno, antes del Mundial Este, que se fueron de peda Y no les hicieron ganas Todo bien, güey Estamos de pedos De a poco Pero nosotros no somos Este... Ejemplo nacional, güey ¿Cómo no, güey? A nosotros Al contrario Nos dicen No hagas lo que hace ese güey ¿Cómo se llama tu canal? Gamer Crónico Al final del canal Que freno Al final del canal ¿También se llama Gamer Crónico, güey? FX O sea Eres un ejemplo mexicano ¿Cómo se llama mi canal? Gamer Gamer, ¿qué? Gamer, muy gamer Ya ves que... O sea, al final... Pero bueno, si no somos viajantes O sea, no estamos representando Como tal a los gamers Mexicano, güey Claro que sí Claro que sí Que bueno, ya en mi canal Yo en la neta no me representan Tienes argentinos Colombianos Chilenos Chile Japoneses Hasta españoles, güey Ese es tu canal, güey Mi canal tengo puro... Ay, puro... Puro tepiteño Puro chilango tepiteño Salud por los tepiteños Salud, güey Nomás no vengan para acá, por favor Es como la de mil usos Mejor váyanse para allá Váyanse para allá Aquí a lo que voy es que... ¿Qué es el que sabe Miguel? En el... En Almeida y los alfúgicos Ah, en Herrera La neta no me gusta De hecho, como dirigen sus equipos, güey Porque... Miguel Herrera es mucho De echarse todo para atrás Y nada más en contragolpes Y busca... Hacerlo... No está mal Digo, pues es un estilo de dirigir, güey La tangencia Pero a mí como tal Como... Este... Seguidor de... Fútbol Como aficionado Pues no me gusta que los equipos Hacen así, güey No, no tampoco O sea, me gusta que tengan el balón Lo toquen Hacen jugadas bonitas y demás De hecho, soy de la idea De que la mejor defensiva Es la ofensiva Exactamente Entonces, en esa parte Este... Y también soy muy dado a jugar Psicológicamente con el rival O sea... Además que México no tiene buenos defensivos Apá... Y no es sincero Siempre ha sido su defecto, güey Aparte de que tienen que competir con güeyes De 1.90, güey Los delanteros Y los mexicanos 1.70, 1.80 Y ya, güey Ya dices Ya está alto De hecho, los únicos Dos defensas chingones Que le he conocido A la selección mexicana Y defensas chingones Digo, esa es mi opinión Mi opin... Porque luego ya ves Tu opinión... Mía de mí Uno de ellos El emperador Claudio Suárez Indiscutible Totalmente de acuerdo De respecto Y Dayan fuera Creo que el... ¿Cómo dicen? El príncipe de Mónaco ¿O cómo era? Era el... El rey de Món No, era... Ay, es un venido Pero bueno, ya sabemos de quién El número 4 Que ya está... Ya creo que ya fue las últimas En la selección Ya está en... Atlas creo Pero como directiva Ok Que es, sin duda alguna Rafita Martes Rafita Martes Salud por esos dos grandes Son los únicos Podrán mencionar Tocos como Ramírez Cerales Este... Ha habido grandes Ha habido grandes Ha habido grandes Pero es una chamba Un pet Para los chambes Pero sin duda alguna Creo que estos son los más emblemáticos Defensivos Que ha tenido Defensivos Que ha tenido la selección Que lamenta Si no fuera por la época En la que Salió Claudio Suárez Donde prácticamente México no exportaba La madre Exactamente Yo creo que Suárez Hubiera sido De los conectores Del mundo Si Y la verdad es que si Que se hubiera competido Con los grandes Era un gran defensivo Nunca se echó para atrás Nunca Es un ejemplo Muy técnico Muy técnico Exacto No le das esas mamadas Por ejemplo Miguel Herrera Era de la época De Miguel Herrera Y Miguel Herrera Se barra Se barra a los pendejos Exactamente Lo expulsaban Era bruncudo Pero Claudio Suárez Jugaba a Guerrido Pero como es esto Técnico Nunca se le dio A Claudio Suárez Muy rara la vez Y se le sacó Un amarillo Sí Era Por algo se le dice El emperador Porque la neta Y paraba A los defensivos Obviamente No va a poder Contra todo un equipo Y menos sin defensa Y más porque La Sergio Mexicana Tiene la defensiva Más mediocre Más pobre Que toda la selección Les digo Hay situaciones peores Pero México Siempre ha sido Sua gran defensiva Además Como te digo Físicamente En la época De Claudio Suárez Creo que era De los más altitos Así es La neta Los mexicanos Saban unos 70 Por medio De altura Peleando contra Güeyes Que miren Un 90 Otro jugador También Me hubiera gustado Verlo En Europa Jugando Benjamín Camina linda Me es El profe No, no, no Se me hacía Un jugador También técnicamente Impresionante Pero había uno Que me lo desmadaron Pero me gustaba Mucho como regateado Creo que Creo que No había visto Ninguno igual a él Y si Te podría decir Uno parecido Pero nada que ver Con la posición Sería como Tengo blanco Y hasta a lo mejor Me vas a decir Que estoy bien mal Pero no sé Si te acuerdas Del cabrillo Arellano Uh, sí, sí Cabrillo Arellano Ese güey no se rajaba Y la velocidad Que tenía Era La verdad Es que Ni respetos Para el cabrillo De año Creo que tuvo Una lección Se perdió Después del 98 Se nos vino abajo La verdad Es que era un gran Jugador Que también No le dieron Ni chance En el mundial Y sobrevivir Como siempre Lo hacía Pero yo les dices Hay otro jugador Que también Que también era muy bueno Que era de Pumas De hecho lo acabo De escuchar El parejita El parejita También jugaba muy bien El parejita Y se me vino a mí Sí Hay grandes jugadores Que también Han escorrido con mala suerte El mismo Perdón El mismo Cuando estemos blanco Tuvo muy mala suerte Sí Porque recién De que se fue Bueno ya estaba Prácticamente firmado En Europa En Valencia Si no me acuerdo Fue cuando vino La barrida del tributario En Azteca Que le tronó La rodilla Antes de eso Era un crack Era un crack Y después de eso Y después de eso Pero el pedo Es que estuvo Un año fuera Pues el equipo español Este No lo aguantó Sí Pues invertió En traer El Fautemo Le espera un año Que salga de la lesión Y aparte Eso es lo que se recupera De nivel Pues no lo aguantaron Pero es un jugador Que yo siento Que hubiera La neta Abbrancado Algo así Exactamente Europa O no Europa Con una blanca Cualquiera De la lesión No Era un crack Y jugando en la selección En la selección Era un crack Estaría en desacuerdo Con su forma de ser Con que haya estado En el América Pero nadie puede Dudar De que Uno de los mejores Los mejores jugadores De México Yo creo que el mejor Delantero Muchos buenos Sí que Hugo Sánchez Sí Se llama Hugo Sánchez Pero Hugo Sánchez Si busca sobre salud En la selección No Hugo Sánchez Fue un mediano La selección Fue un mediano Mediocre La palabra correcta Mediocre Que no hay que entender Mediocre no es malo Es de medianía Medianía Exactamente Pero por último Blanco Yo para mí Arriba de Jardín Borghueschi Arriba del Estristo De De Falencia Del otro De Cerro Azul De Saga Y ver que me menciones Hasta de los actuales Hasta de los actuales Creo que Si hubiera alguna persona Y era el jugador Que movía el equipo Y aún así Siendo delantero De hecho Empezó como extremo Obviamente Con el tiempo Pues le dan No le va dando Para mantener Esa velocidad Y se volvió Más técnico Exactamente De por sí Ya tenía técnica Ese güey Daba el balón Con las manos Los pases Bien chingón Siempre admiré Su toque Yo siento que Su mundial Siento que hubiera sido El de Creo que El 2006 En donde estuvo Este La golpe Por el técnico Exactamente Yo siento que Ese era su mundial Le pasó lo mismo Que Hugo Sánchez Exactamente Lo mismo que Hugo Sánchez Con Mejía Barón Pero digo Bueno es que yo siento Que Hugo Sánchez Creció O resaltó Por los jugadores Que tenía al lado En Real Madrid En el Atlético Hasta en el Puma Pero es que también Hay que también Entenderlo En Cuauhtémoc Blanco No requerían De tener grandes jugadores Al lado Él Hacía jugar el equipo Era la diferencia Entre estos Es que La selección que tenía México No era una selección Élite No Nunca ha sido Y nunca va a ser élite No 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 Me refiero Bueno Para no irnos mal Los Los jugadores Que acompañaron A Hugo Sánchez No eran tan buenos Tan buenos Tan buenos Un hombre En el nivel Que tienen Los Lo que tenía En Madrid No 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 me digas que el pendejo este que metió el gol de Emilia Tijera, que se me fue el nombre. Negrete. Negrete, no me digas que era un chingón. Era más técnico que muchos de actuales, güey. Se cagó, realmente ese gol se cagó. Pero era un jugador más actual. Ese mismo gol se lo vi a Zagli. Pero bueno, se lo vi a Zagli más chingón. Pero no en Mundial. Pero se cagó. O sea, todos se cagan. A ver, ¿Costimo nunca viste una postimilla? No, no. ¿Y ese güey? Pero tuvo los huevos de hacerlo, ¿no? Y cuando le metió el gol, no sé si fue a Vertica o a Landa, que se aventó con los pies hacia adelante. Ajá, que fue contra Holandia. Holanda, Holanda, ¿no? Holandia, güey. ¿No me quedó Holandia, güey? Es como dijiste, como el gol cagado que se aventó del empate contra... ¿Fue Holanda igual? En este... Ay, el de la hermandita. Hernández. Hernández. ¿A poco es un pinche golazo así de... Uy, no mames, qué maravilla del... No, pero el verdadero, o sea, técnicamente gol de Negrete. Está genial, güey. Lo hacen, güey. Todas las hemos en la calle. Yo lo sé qué hacer, güey, pero no quieren presionar al mundo, güey. Yo también va a ser en la calle. Y no me han llamado a la selección todavía, güey. Yo a mí no me gusta ir ahí porque ya sabes que es pura próxima. Es así, pura... Transe, y todo eso, ¿no? No, y a mí no me gusta salir a la televisión, o sea, de que vamos a hacer un convencional. No, güey, sí, sí. Porque entrevistas me cagas. Por eso no vamos, güey. No, yo no voy. No, entonces, regresando a la selección mexicana. Son putos. Putísimo. La verdad es que, este, a lo que voy es que cuando tengo un manco simple que tuvo más apoyo, o tuvo jugadores de más desempeño, más nivel, que los que tuvo Hugo Sánchez con su selección. Yo así lo veo. Y los únicos jugadores que tenía de subnivel no lo dejaron participar. Ya estaba Luis García, ya estaba Alberto García Aspe, Ramón Ramírez. Pero es que, como dices, o sea, en la época de Cuauhtémoc, sí hubo crecimiento en calidad, obviamente, el fútbol es de este, que hubiera evolucionado, ¿no? Y mencionas a figurones. Exactamente. Pero, yo siento que aún así, el mundial en el que estuvo Juguito, había ganado su jugador. Yo creo que, o sea, como los jugadores, pero no tan chingones. Yo siento que aquí, lo que les faltó en ese momento, fue, como dijo el Chicharito, creérsela. Porque, la neta, los eliminó en un equipo que no tenía tampoco tan buena selección. Así como se eliminó. Bueno, en este mundial, el mismo Brasil, güey. No, ya. Pero no fue Brasil. Es que también, es que, no estamos echando la culpa a Brasil. La neta, no fue Brasil. Fue Neymar, güey. Puta Neymar. Inmenar, güey. El fracaso de la Alcatombe. Sí, sí, sí. Fue un partido antes. Exacto, totalmente mejor. Sí. Totalmente de acuerdo. Fueron unos putitos de amarillo. Sí. Que con cara de putos. Hasta parecían vikingos, pero los putos. Fueron los güeyes que desmadraron a México. México se desmadró solo de México. Definitivamente. ¿Y de eso estamos de acuerdo? Desde el momento en que guardas a Osorio, güey. Para el proceso. A Juan Carlos Osorio para el proceso. Desde ese momento te está haciendo mal. Te golean, güey. Juegas mal. Este. Haces pendejadas. Es que, o sea, según este güey, dijo que las rotaciones eran la onda, ¿no? Que eran el futuro del fútbol. Era en el futuro. ¿Por qué en la... Entonces en el mundial no las hizo, güey? Es pendejada. No, güey. Porque se dio cuenta que su pinche sistema estaba del nado. No funcionaba para selección, güey. Pero no funcionó en el mundial. O sea... Pero, o sea... Mira lo que te digo. Mira, aún así en el mundial, güey. Metió a los jugadores en su posición. Pero aún así, güey. O sea... Mantienes una base. Pero ¿por qué esperarte hasta el mundial, güey? Tuviste dos o tres torneos antes para practicar con el mismo equipo base. Y ya llegan al mundial. Y ya dicen, bueno, ya todos estos güey ya se conocen. Y ya van a jugar mejor, güey. Pero los metes a jugar bien hasta el pinche mundial, güey. Tres partidos, güey. Uno, la neta, se cagaron contra Alemania. ¿Que por qué Alemania no venía jugando nada? O sea, lo que voy. Una cosa es que se cagaron. No. Porque cuando te das cuenta que Corea también le ven su madre y peor que México. O sea, y tú a México le ganaste a Corea. Sí, ¿no? Se cagaron. O sea, te das cuenta que Alemania venía de la vida. No venía a mí. No venía a Alemania, güey. Y respetos para Alemania porque yo pensé que iban a mandar a la verdad a su entrenador. Y aún sigue con vida. Ay, eso es bueno. O sea, eso habla bien. De la mentalidad de los alemanes. De la mentalidad de decir, la cagamos. Pero este entrenador nos llevó a una copa mundial en Brasil. Y le dimos una partiza a Brasil en su país, ¿no? Y hay que ser sinceros. Después de Alemania 2006, si uno no recuerda. Cuando reformulan todo el fútbol alemán, güey. De que en su propio mundial, güey. No pudieron llegar a la final, güey. Creo que quedaron en semifinales, güey. Sí. O consideraron un fracaso. Sí. El no llegar a una final, güey. El quedarse en semifinales. Pero imagínate. Es que no llegan ni siquiera a la final. Ese no pasa ni en fase de grupo después de haber sido campeón. Por eso a la gente me sorprende que hayan mantenido la base. Es que te digo, habla bien. Porque dicen, ¿sabes qué? Aquí pasó algo. Y saben que están dentro de un proceso, güey. Exactamente. Aquí pasó algo, pero vamos a respetar la mentalidad que tiene este güey. No, porque Alemania no venía mal en la clasificación. No. Alemania se vio mal ya hasta en el mundial. Sí, sí. Algo pasó ahí. Los chicos tuvieron algún pedo al mes interno. El entrenador no salió. Pero dejar que el entrenador siga al frente de la selección. Quiere decir que los creativos y el país como tal. Dicen, vamos a dejar el equipo. Vamos a respaldar. O sea, concluye su proceso si es que así lo están llevando. Y después de, hacemos un análisis si está funcionando o no está funcionando. Y aquí en México no. No, aquí pierde. La neta te voy a ser sincero. Muchos vieron que Tuca perdió estos dos partidos y ya no quieren a Tuca. Así de simple. Así te lo voy a poner. Era obvio. Yo cuando me enteré del partido contra el Uruguay. Todos esperaban que perdiera. Esperábamos que perdiera. Porque Uruguay no es un equipo. Y más que venía con su mejor equipo. Venía, nada más le faltaba un fuerte dos cabrón. Pero venía hasta un Luis Suárez. El mejor delantero del mundo. Yo tenía miedo. La verdad es que sí me preocupé por los defensivos mexicanos. No me vayan a morderle por ahí un orejo. Y luego, cada que sonreía, me quedaba así. Ay, güey. Sí, esos dientes sí andan arrancando. Sí, están bravos esos dientes. Entonces, la verdad es que sí sabíamos. Y obviamente, sin los jugadores estrellas en México. Número uno. Jugadores estrellas, nada. En el caso, uno queremos mucho. Y acá. Y este... Y el Chucky. Nada más, nada más. Ya si tú me dices que Arreón Jiménez, nada más no, güey. Lo que más me cago de risa es que fue en el partido contra Uruguay. Que Jiménez intenta hacer una rabona, güey. No le sale, güey. Se traban con sus piernas. Y a la siguiente jugada, Luis Suárez, la hace como gol, güey. Así me caeré. La indiferencia de niveles se ve ahí, güey. Sí, es malo. Sí, es algo malo. Se ve ahí la indiferencia de niveles, güey. Obviamente, pues, Luis Suárez está donde está. Exacto. Y Raúl Jiménez, discúlpeme. ¿Está donde está? No, déjame donde esté. Porque tú estás en un equipo en Europa. Pero está en un equipo en el lleno. Pero aún así, o sea... O Chiquipe. Raúl Jiménez, discúlpeme. No, es un... Es más, si tú me pones al Chicharito y a Raúl Jiménez... No, al Chicharito es mejor. Híjole, yo mejor volvería a ver a quién tengo en el Chivas. Mejor meto el Ibe Peralta. El Ibe Peralta es mejor delantero que Chicharito y que Jiménez. Sí, la verdad es que sí estamos muy mal en ese aspecto. Lo que tiene el Chicharito, ¿sabes qué? O no suerte, güey. Claro, sí. Tiene suerte porque luego le pega hasta con las nalgas y le... Chicharito, haz de cuenta que Chicharito es el reflejo de nuestro país en esta sección que está por completo. Chicharito es nuestro Peña Nieto en la selección. Punto y aparte. Que acabó. ¿Para qué discutimos? Pero es que... Sí, pero no, güey. Tiene chingón, güey. O sea, es que lo que tiene Chicharito... Hay que imaginar las cosas chingones, güey. Es que tuvo suerte, güey, de que se agarró una rachita donde todo le salía, güey. Y en esa rachita... En el Hammer, ¿cómo se llama ese grupo? Es que... No, pero o sea, tengo una rachita en la... Que estuvo en Chivas y todo le empezó a salir. Lo llamaron a la selección, güey. Empezó a brillar en selección y fue cuando lo supieron vender al Manchester United, güey. Ya llegas a un equipo de alto nivel, de inicio. Seguía con esta rachita de que metía goles... Cagadamente. Cagadas, güey. Lo llevaron al Real Madrid, güey. Tronó. Tronó porque ahí se empezó a ver que no era tan buen delantero como nos lo estaban vendiendo, güey. Que los goles eran cariados. Que la neta, los goles son de suerte. Que los goles... O a Alemania y más o menos le fue, güey. Pero regreso a Inglaterra y no... Aparte de que el técnico no lo quiere, güey. Pues también no tiene tanto nivel técnico como para lucir en el gol. Y esa parte se me molesta a este güey porque estuvo jugando ese club para potencializar su suerte. Tanto técnicamente como físicamente como golleador. Robar sus ideas de otros güeyes. Messi, Ronaldo, lo que tú quieras. Pero resulta que no, güey. O sea, si se ahorita en vez de ir a más, fue a menos, ¿no? Fue a menos, ¿no? Fue a más, este... Y digo, no, no, no es un jugador, ese, gocentrista, no sé, eso. La verdad es que no es alzado. Yo siento que sí. ¿Sí? Yo siento que sí. A lo mejor últimamente porque se la pegan los demás. Y la verdad es que lo comparas con otro güey que también está medianón. Y aún así, si se le nota el nivel, Carlitos Vela. La verdad es que si los comparas y dices, Una vez Carlos Vela no le está tanto a la mamada, él tiene más técnica que tú, cabrón. O sea, si Carlitos Vela se pusiera pantalones, Carlos Vela lo que le faltó. Estaría al nivel de pantalones. Yo creo que Carlos Vela lo que le faltó fue ganas de ser el mamá. De hecho, él mismo lo confesó. Una conferencia de prensa que dijo que él no le gustaba. No le gustaba el fútbol, güey. Pero pues esto, medio de trabajo, güey. Yo siento que ahí lo que le faltó fue hambre de ser el mejor, güey. Esa es la planta de ayuda del mexicano. Exactamente por eso es un mexicanos. Esta selección es el reflejo de México. Tienes al delantero cagado. Así como damos tu preferente cagado a hacer un ejercicio. Bueno, que no damos cagadamente. Ya sabemos lo que hubo ahí, ¿no? Me imagino que igual el chicharito, güey, güey. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría los goles, ¿no? Y tienes a un güey, al mexicano, que no mames, tienes la potencia. Tienes el don, güey, algo. Y que te comes a decir, pues, no, o sea, es que como que a mí no nos gusta. Pero estoy aquí. Y la verdad es que todo... Esa es la mentira de mexicano, güey. Así nomás ves barro. O sea, que es todo el que es lo mío. Estoy cómodo aquí, güey. No tengo nada que hacer más. Exactamente. Es una zona de confort y aquí estoy feliz. Sí, lo de la cita, totalmente ese es el mexicano. Entonces, híjole, es donde... En lugar de buscar crecer y ser el mejor, como que dices, bueno, estoy aquí, en mi país, puedo que me considere el mejor. Y con eso estoy. Con eso soy feliz. Sí. Entonces yo ya, yo muestro que soy mejor que todos los mexicanos, que esa es la mala mentira del mexicano. Y que también el mexicano, güey, cuando se compara contra todos los mexicanos, se compara regularmente contra el mexicanos, güey. El mexicanos, güey. Exactamente, sí, sí, sí. Y la verdad es que... Esa es la mentira de Carlos Vela. Y creo que es como muy mal que lo hubiera... Que lo despernúe de esa manera. Porque... Yo también... Que te lo hubiera guardado. Y tienes fracasos, aceptarlos, ¿no? La colina, el catador, ¿no? Como guarda la sección, no sabe... No hay autocríticos. Y de hecho le pasó... Y sí ve su cara de frustración, como respetos para alguien así, de su nivel. Messi, con el argentino. O sea, se le nota cuando lo ganaron en Brasil. Se le nota cuando lo sacaron de este mundial. ¿Cómo le frustra a él? Haber ganado todo, menos la Copa del Mundo, para su país. Ahí se nota que... ¿A qué le puedes reclamar a alguien así, güey? O sea, ¿qué le puedes decir? ¿Qué te faltó? ¿Cómo? Yo me pongo en el lugar de los argentinos, lo que le reclaman a Messi. ¿Cómo siendo el mejor del mundo? ¿Qué todos te ponen por encima de la gente? No puedes darnos un triunfo, como lo hizo el mejor. Pero son jugadores totalmente diferentes, güey. O sea, Maradona era un güey que se ponía y se echaba el equipo al hombro. Y lo vimos simplemente... Bueno, también. Pero se vio justamente en el Mundial de México, en uno de los goles que corregió para ser de los más bonitos del mundo. El güey la agarró desde media cancha y él solito se hizo un gol, güey. Messi, por mucho, la neta, todos mis respetos para Messi, no es un maradona, güey. No, no. Messi, sí, es un jugador técnicamente increíble, güey. Pero también requiere de que los que están al lado jueguen para él. Exactamente. Maradona no era así. No, no, no. Maradona, si le daba un tronco, Maradona hacía magia. Por eso. Bueno, ahí sí ya lo comparé a Maradona con Messi, porque es hablar de la tierra con el sol. Exactamente. O sea, son jugadores totalmente diferentes, pero a lo que vayan, o sea, son comparados de los mejores jugadores del mundo. De los que ha habido en toda la historia del fútbol. Ahora, Maradona, como te digo, tiene características diferentes. Así es. Pero Messi, a nivel de clubes, lo ha ganado todo. Exactamente. O sea, es a lo que voy a... A nivel de club, Messi ganó todo. Es única. Pero Messi sigue con esa espinita encajada. Y le duele. O sea, a diferencia de los mexicanos... Y este tendría que haber sido su mundial. Exactamente. O sea, es a lo que voy exactamente, que a Messi sí le duele no lograr su objetivo. Eso que tanto le están pegando, eso que siempre ha soñado para decir, soy el mejor de lo mejor, no lo han logrado. Y siendo sincero, o sea. Y le duele. Y ese güey no se pone como los demás. O como le dices tú, le reclaman. Yo siento que está mal el reproche. Ah, totalmente. Mal, porque la verdad, se le nota que se esfuerza. Se nota que se echa el equipo encima. Lo intenta, güey. O mínimo lo intenta. Los demás, güey, están bien pendejos. Es mi pedo. Porque hay que decir eso, no son Cristiano Ronaldo. También, por ejemplo, Portugal. Pero, por ejemplo, Portugal, todos saben que son Cristiano Ronaldo y Díezma. Y Díezma, sí. Estando en Argentina, todos se caen, güey. ¿Por qué? Porque todo el peso viene sobre Messi, güey. El pedo. La selección fracasa, no le echan la culpa a todo el equipo, güey. Le echan la culpa en específico. Ese es el pedo. Sí, yo entiendo que son jugadores acostumbrados a la presión, güey. Pero hay que también tomar en cuenta que Messi es más español que argentino, güey. Y está bien, güey. O sea, la neta, Messi desde niño se fue a España, güey. Está bien. Pero, o sea, es que queremos... Yo creo que me den esta parte. Crucifican a Messi por no llevar a su selección a ganar la copa. Lo crucifican. O sea, eres la chingonería, eres un superazo y no puedes lograr. No, güey, no lo va a lograr porque no es un Maradona, güey. No es un peleta. No te chines, cabrón. O como dices tú. Y yo aún así siento que, comparado al equipo de Portugal con la Argentina, creo que hace más Messi por Argentina que Ronaldo por Portugal. Discúlpame. Yo así lo veo. Yo así lo veo. Es que la cosa es que, lo que te digo, o sea, Portugal es Cristiano Ronaldo y 10 más, güey. O sea, Argentina tiene positivo, pero... Ese es el pedo. O sea, sí. O sea, yo entiendo que puede ser una justicia diciendo Ronaldo, este... En el último Mundial, hubo mejor Mundial que Messi. A pesar de que se fue también de la primera. Pero también me decía... Yo vi que también me decía que tenía esa postura, güey. O sea, soy yo, güeyes, pero estos pendejos, estos 10 pendejos que están atrás de mí, ¿qué van a hacer? Pero es que también, otro de los pedos aquí... Bueno, y eso siento, ya lo dirán los argentinos, oigan que son argentinos. Güey, ¿cómo puede ser que... Yo entiendo que Messi es el mejor jugador del mundo, pero Messi no te tiene que poner las alineaciones ni las convocatorias, güey. Y muchos argentinos han visto que dicen que Messi trae a sus amigos, güey. No, no. Y opone a técnicos, güey. Y no es la primera vez, güey. Hasta en Barcelona dicen que Messi pone técnico. Pudiera ser, o sea, ya por el nivel que está allá, él pudiera ser. Pero ese es el pedo, güey. O sea, estás en una selección. Y traer a un jugador que no es porque es tu cuate y porque eres el jugador de peso, güey. Pero es lo mismo que están diciendo con la selección mexicana. Ah, no, la selección mexicana. Pero por eso es la conversación. Y allá nada más es uno. Y yo creo que decir, hasta lo digo así entre comillas, lo digo así entre comillas, para que no me vayan a decir que yo también soy el... Yo también, güey. Me encasillé un poco, por favor. Que yo no. Siento que Messi se lo merece entre comillas, ¿no? A lo mejor elegir ciertos jugadores, a lo mejor no es ciertos entrenadores. Ahí sí no estoy de acuerdo. Pero a lo mejor esos jugadores dicen, ah, es que este güey es nuevo que tiene nivel. Creo que sí tiene ciertos privilegios. Pero México... Sí, como el mejor debe ser capaz de jugar con cualquier otro. Ah, no, sí, sí, sí. Y sí, como yo como técnico, veo que estos jugadores están en buen nivel. Pero está bien. O sea, está bien que suceda eso porque te das cuenta que si fue así lo que me estás diciendo con la selección argentina, es doble frustración para él. O sea, no fracasas tú, no fracasa otra selección. Es más, no fracasa Argentina. O sea, no fracasa él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, güey, tú no me estás... Te siento el chimo. Me estás pidiendo al estudiador que tú quieres. Me estás pidiendo al estudiador que tú quieres para lograr un objetivo y aún así no lo logras. No nos culpas a todos. Gracias. Y por eso es que también muchos argentinos no lo quieren, güey. Aquí muchos mexicanos no quieren Osorio, güey. No, y yo tengo... No, Osorio ya se fue, pobrecito de Paraguay, güey. Que lo que él trata. No saben en qué más... Sí, güey, la neta. Ojalá, ojalá que Osorio ya diga, ya no voy a seguir con las rotaciones. Y yo creo que así puede hacer algo con Paraguay. Así, sin rotaciones, güey. Si está como está con México, güey, pobrecitos, la neta. ¿Crees que se los dejen? O sea, la pregunta es, ¿crees que hay una federación que consienta a alguien con esa federación también, güey? Sí, la mexicana, güey. Aparte de México. Es que la neta, no, güey, o sea, yo entiendo mucho que también, este... Pues se dejen llevar porque llegó a México en primer lugar, güey, al mundial. Logró algo que no salió. Sí, le ganó a Alemania, güey. Y lo eliminó Brasil, güey. Pero apuérdate que en la confederación es que Pete salió mucho Alemania también. Ah, no, sí. Pero sus últimos resultados lo avalan, güey. O sea, puedes decir, güey, calificó como segundo de grupo, ¿no? Vamos a hacer rápidamente ya para hacer este podcast. Vamos a ver... Ya todavía no hemos hablado del tema, güey. Ya este fue el tema, güey. Ya este fue el tema. Vamos a hacer un análisis, este... Vamos a decir, unas conclusiones respecto al... Al proceso. Al proceso. No me digas que la selección de Estados Unidos estaba en su mejor momento. No. Tan fue así... Que se quedó afuera, güey. Que se quedó afuera. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. La neta, de las selecciones de CONCACAF... Esa es lo que menciona... Todas estaban bien pinches para ese... Para el mundial anterior. No hubo ninguna, güey. Ninguna, güey. Ninguna. La neta, todas las elecciones para la eliminatoria pasada estaban en su peor momento. Madre... O sea, y si tú haces este análisis te darás cuenta que México también estaba al perro. Sí, güey. Totalmente. Y todas esas victorias también... No me digas que fueron victorias confundentes. No, no fueron de 10, no. No, mínimo que fueran 3-1, 2-0, no, güey. Era 1-0. 2-1, 1-0. Así se la llegó el güey. O sea, hay que hacer la risa en esa parte, ¿no? Y hay que hacer también realistas, güey. De que estamos en una zona fácil para calificar, güey. Así es. O sea, para México, aún así de repelchaje, sería una total tragedia no calificada. Exactamente. Y ya no hay tragedia, güey. Es que... Ya como... Siento que nos haría bien no calificar alguna... Digo, que ya no se va a poder hacer eso, güey. Porque ya van a calificar todas las elecciones del mundo. Sí, güey. Fuera de Qatar, que es el siguiente. Para el siguiente en México la tiene hecha. Ya está... Ah, sí, por qué. Porque es aquí. Sí, porque aquí Estados Unidos y Canadá. Sí, sí. Así que México está de bien. Y el pedo, güey. Es que para los siguientes mundiales, pues ya las rondas de calificación van a ser... En su hija más pantalla, güey. Porque van a calificar, creo que de CONCACAF. Al menos creo que califican 5 o 6, güey. Que no quedes entre los mejores series, ya está muy feo. Pues... Que no le ganes a Trinidad y Tobago. Ya está muy feo, ¿no? Pero, o sea, prácticamente ya México está calificado para todos los mundiales de la red. Porque estamos... Para ver eso. ¿Y manda? Justo para ver eso. Yo creo que... A lo mejor chachano o en el asilo. Sí. ¿Cómo, güey? Que fui a la serie de show mexicana. Ese es el pedo con México, ¿no, güey? O sea... Y la neta, otro de los pedos que siento de México... Es que con lo que están haciendo en la liga, le están dando una madre. El obligar a que los equipos jueguen con dos mexicanos, a lo mucho... Es una... Darle la madre a todos los gobiernos. Antes, ahora ya... La cosa es que... Ahora ya te limitan el número de mexicanos, güey. Antes te limitaban el número de extranjeros, güey. Yo recuerdo que se arreglaba que eran el 7 más 1 o el 8 más 1. Que eran... ¿Tenían que fuerzas jugar mexicanos? 7. O sea, alineados 7. De hecho, este... Bueno, desde que yo me acuerdo... De inicio eran 3 extranjeros, a lo mucho, por equipo. Algo así. Y en el distrito, no sé por qué pedo, te permitían 5. Ok. No sé por qué pedo en el distrito te pedo. Te permitían 3, ¿no? O sea, se supone que la liga tiene que ser... Cuando eran el show, ¿no? Pero eran, digamos que... Como que las reglas, ¿no? Ya tienes 3 extranjeros y los demás tienen que ser mexicanos. Eso te obligaba a contratar extranjeros de calidad, güey. Exacto. Extranjeros que venían y le enseñaban a los mexicanos. Por algo estaba Cardoso, güey, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y Mohamed, güey. Y había, había... ¿Cómo se llama? ¿El poni? ¿Pero ese es mexicano? No, era chino. No, era chino. El poni, güey. O sea, veías jugadores en los equipos y veías 90 para atrás. Muy buena. Este... Los extranjeros que venían eran buenos jugadores, güey. Quizás no las superestrellas europeas. Pero eran jugadores de muy buen nivel. Así. Ahorita hay otra en la que aprender. O sea, jugar aquí. O Cucho guatemalteco. Y... Perdón. Perdón, pero lo que es, ¿no? ¿También? La neta, güey. O sea, ¿qué dice el güey? En lugar de pagarle a un mexicano, no sé, proponer una cifra. Cinco mil pesos al mes. ¿Cómo dices? Me traigo un guatemalteco o un salvadoreño y le pago mil, güey. A un chileno, güey. Aunque fue en la segunda reserva. Sí. Como ya nos volvió en México, entonces fue de la segunda división, güey. Fue con chileno. Y como dices, te traes un güey que está en la segunda división de allá, güey. Vienes y le pagas menos que a un mexicano. Y por eso no tiene niña. Estaba muy mal, malo, pero es un mexicano. Y pues ahorita toda la liga son puros extranjeros. Y ahora como en la selección es donde se surten, güey. Y ya sabes, es donde. Y el pedo es que luego hay equipos extranjeros como el Porto. Que juegan con más mexicanos que mexicanos. ¿Pero el Porto es en España, no? El Porto es de Portugal, güey. ¿De Portugal? De Portugal, y hubo un momento en el que había cuatro mexicanos jugando en el Porto. Y en un equipo mexicano como América, ponían uno o dos güey. ¿Pero sabes que es en América? Pero, o sea, ¿cómo es posible que en un equipo mexicano, güey? Tengas a dos güeyes mexicanos. Hablamos por fa. La verdad, creo que tienes más el concepto de América. América para los americanos. Pero luego trajeron un francés que ni fue, güey. ¿A quién, a América? No, a este... ¿Cómo se llamaba? ¿Misdick? ¿Cómo fue? ¿Calucha? Esos eran exageros, güey. Pero eran exageros, güey. Ahorita te traen a cualquier pelmazo y ya, güey. O sea, fue un pinche mozambique. Un niño mozal. Son malí. Son malí buenos, güey, pero la mitad traen pura bajada. Puro somalí, güey, que están muy bien. Pero bueno. Vámonos, güey. Ya vámonos, güey. Ya me enojé, ya me enojé. Selección culera. Voy a echar una cascara, cabrón. Conche selección culera, pinche sueño fruto. ¡Y salve la reta, güeyes! Bueno, tú vas a jugar reta con esas güeyes. Yo voy con esas viejas. No, ya se fueron. Vamos, sí, vámonos a la reta, güey. Bueno, pues vamos a despedirnos, mi quiudo Kefren. Despídete. ¡Yo sí, Kefren! Estamos bien nervios, güey. No, güey, no, te las chingaste el rato. Ah, es que estuvo interesante la plática. Ya sé, es que soy pambolero. Estaba en tu... Estaba en mi elemento, güey. Sí, sí, sí. Estaba así bien, güey. No, güey. Yo soy Kefren. Ya saben, déjenos sus comentarios, díganos qué les parece el podcast, que según íbamos a hablar de videojuegos, no hablamos ni más de videojuegos. No, no, pues aquí hablamos de todo. Y hablamos de fucho, hay chile, como dice mi buen estimado Draco. De hecho, esta frase no es mía, es de mi carnal poder de fuma. Ah, pues es así. Es el que lo decía, entonces ya me la robé, ¿no? Espero que no me vayan a caer con los derechos de autor. Los cofis, sí, ni modo. Pues sale, pues yo me despido. Recuerden visitar el canal de Kefren, que es este GamersComicalsMX. La página de Facebook, ¿cuál es? Facebook.com diagonal, G-Chronicles, MX. ¿No era KefrenGuz? No, es ese en Twitter. Twitter, ok. Arroba KefrenGuz en Twitter, ahí estamos. Se publican nada más mis videos. Y Patrón. Patrón también KefrenGuz, ahí sí. Nos gustan apoyarnos para comprar más vino, por favor. No, no, más vino. Entonces, se supone que no lo mejor que... Pues ya, pinche chinguita, ya no lo sé. Ya no lo sé, ¿verdad? Pues vámonos, entonces. Que hora como nos vemos en otro caverna podcast de la caverna. Estás malo, estás malo. Es que se me quiere salir el... El sentimiento. El gas, el gas acumulado. Se dice el sentimiento. Como que se queda... No, porque se me dice cuando te vas. ¿No? O es el... Bueno, ya no sé, güey. Vámonos a la chinguita. ¿Cómo es el chinguita? ¿Viste recordarme del poema del pedo? Luego te lo cuento. No, es que no me acuerdo completo. También me acuerdo de una parte. A ver, cinco likes para que cuente el poema en vivo. Sale pues. Ya me despido. Hasta la próxima. Bueno, hasta buenas noches. Bye, bye. Game Over. Game Over.